La investigación que realizo tiene que ver con lo que se llama ecología evolutiva y es como las condiciones ecológicas en algún grupo de organismo puede influenciar en su evolución. Si usted tiene dos insectos totalmente diferentes genéticamente es probable que tengan diferentes resistencias a insecticidas o tengan diferentes resistencias a enemigos naturales. Entonces a muchos insectos, no a todos, pero a muchos les conviene adaptarse al tipo de bárbol en el que viven o al tipo de planta en el que viven para poder vencer los retos. ¿Por qué los insectos a pesar de ser de la misma especie cuando uno los tiene en laboratorio se reproducen pero en el campo se están especializando en plantas diferentes? Ese sería nuestro ideal, poder tratar de predecir en qué sistemas es importante y en qué sistemas no para poder tomar las medidas de control biológico adecuadas. Esto es Earth Sky en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!